En el mercado Mayoreo, dos tramos casi acaban calcinados por un incendio. Detalles en el siguiente reporte. En el mercado Mayoreo, dos tramos casi acaban calcinados por un incendio. En el mercado Mayoreo, dos tramos casi acaban calcinados por un incendio. Cuantiosas pérdidas económicas dejó un incendio la madrugada de este domingo, afectando tres tramos en el mercado Mayoreo. Aparentemente, un cortocircuito en el sistema eléctrico pudo ser el detonante del siniestro que dejó reducida a cenizas una distribuidora y un negocio de venta de artículos para belleza. Las llamas rápidamente se propagaron a un tercer tramo vecino de venta de celulares. Al ver quemado el esfuerzo de muchos años de trabajo, se encontraban angustiados Fabio González Aguilar, de 40 años, y Giovanni Lau, de 39 años, ambos dueños de los tramos afectados. Sí, la verdad, a mí me llamó el dueño de la distribuidora. Yo estaba dormido cuando me llamó y me insultó encontrar todo siniestrado. Una de las cosas más importantes es que no hubo pérdidas humanas, pero el daño económico es considerable. Por lo menos en el caso de nosotros, se nos derritieron las computadoras, los teléfonos, los mojaron a la hora de sofocar el fuego con el agua. Los bomberos, todo se nos mojó. Creo que el sistema eléctrico colapsó totalmente, porque anteriormente ese local era uno solo con este, entonces creo que las redes eléctricas eran las mismas, supongo. Sí, los dos son mis... Aquí es distribuidora y ahí es un salón de belleza. No sé, fíjate que cuando vine estaban rompiendo las puertas y no sé nada de eso ahorita, amor. Mucha plata, amor, mucha plata. No se sabe. El rápido actual de los bomberos, bajo el mando del comandante Ramón Landero, en conjunto con trabajadores del mercado, evitó que las llamas se expandieran a otros negocios. La importancia aquí de trabajar coordinado, están los hermanos de la Policía Nacional también trabajando con nosotros, la brigada con MEMA, algunos propietarios que quedan aquí todavía en algunos tramos ayudaron y esto evitó que se hiciera más grande. Son 70 metros cuadrados los combustionados en total, 40 del abarrote y 30 del salón de belleza. Ahí se evitó la propagación, como les decía, aquí estamos trabajando en coordinación policía y bomberos unificados. Las pérdidas son cuantiosas, pero no hubo víctimas que lamentar. La Policía Nacional también estuvo presente para desplegar un fuerte dispositivo de seguridad en la zona afectada y evitar que personas amigos de lo ajeno se aprovecharan de la situación a como es costumbre en estos casos. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Ligia Mendoza.